Yo formo parte del equipo del Centro Ecológico San Jarajuno. Nosotros hemos dedicado más de 25 años de nuestra vida a la conservación y protección de un pedacito de la Amazonía. Y para nosotros es muy importante contar con manos solidarias de diferentes partes del mundo que nos ayudan a la restauración, conservación y protección de esta parte del planeta.